A Juan Diego le gustan las pijamajas así, muy que se vea, muy transparente. ¡Ay, me cansé! En serio que la estamos pasando y la vamos a pasar porque me voy nuevamente para la Vuelta del Mundo en 80 risas. Pues lo mejor es uno viajar con un bebesote como Juan Diego Vanegas. ¿Qué tal uno viajando con un tipo bien feo, no? Uno puede viajar con alguien lindo y para que mi Juan Diego es un bebesote. Nos ha ido bastante bien en esta luna de miel que hemos tenido. Cuando tú conoces algo, te vuelve de pronto como muy sócio, pero ya cuando se le impregna humor, pues es mucho más viable y pues da como la curiosidad de ver qué es lo nuevo y qué mejor acompañado del mejor humor colombiano. Primero que todo, mis pijamas. Mis pijamas no pueden faltar. Llevo siempre las pijamas que le gustan a Juan Diego. A Juan Diego le gustan las pijamas así, muy transparentes, que se vea. Llevo mis accesorios, que a la vida hay que sonreírle. Y qué mejor uno poder hacerlo a través del mundo, poder llevarle sonrisa a los colombianos y a la vez mucha información de mucho interés.